Julián Cabrera, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado en esta ciudad, dijo que con la llegada de la nueva alcaldía, esa plaza está más higiénica. No, nosotros hemos valorizado eso excelente, hay una limpieza extraordinaria, ya la gente tuvo que decir algo que no había deseado hace años, bueno, ahora se puede venir al mercado, o sea que nosotros albergamos la esperanza que también vamos a vender a partir de esta administración en cuanto a eso, porque había gente que no asistía en el mercado a comprar por la falta de higiene, pero en cuanto a la higiene no podemos quejar. En tanto, que vendedores de frutas y vegetales dicen que las ventas se han incrementado. Bueno, después que Ale ha cogido el mando, el mercado va 100% en la venta y todo está más limpio, es como un programa que Ale explicó que si el mercado está limpio viene mucha doña con su trabajadora a comprar, está llegando ese tipo de personas como Ale lo ha anunciado en el programa. Va muy bien porque nosotros vamos cooperando, los mercaderos echamos la basura en un saco. Mira, a ver, hasta barrimos, antes no barrimos, Ale Díaz está haciendo algo bien con nosotros, tú ves. Más ya mejor la limpieza, se venden más, la gente tiene más sexo, también menos bajos, menos enfermedades. NTN, Vladimir Paula.